Camaradas, este es un video express para informarles que la actualización 37 de The Steady of Decay 2 viene en camino. Y se estarán preguntando, ¿Cómo que actualización 37 que no acaba de salir la actualización 36? La respuesta es, sí, ya viene otra actualización y se espera que llegue a todas las plataformas alrededor de mayo. La actualización llegará la próxima semana a la beta de The Steady of Decay 2 en Steam para que se le hagan unos ajustes en base a la reatrenamentación de los jugadores que juegan en la beta. Pero, ¿Qué es lo que viene? Bueno, no sabemos todo lo que viene, pero los dos principales cambios que vienen son Número 1, cambia la forma en la que funciona la aparición de los zombies. Principalmente, el hecho de que ahora se espera que puedas matar todos los zombies de un pueblo y por unos 20-30 minutos que no vuelve a aparecer ningún zombie en el pueblo. Y la siguiente es que vamos a poder personalizar los geos inesperados. Es decir, qué tan frecuentes salen, qué tan frecuentes son positivos o negativos y qué tan intensos pueden llegar a ser. Ustedes van a poder escoger todo esto para que puedan hacer su juego una pesadilla o un cielo. O dejarlo balanceado como ya está. Nos toca, camaradas. Buena suerte. Buena suerte.